Capítulo 18 El señor Frank Churchill no se presentó. Cuando el tiempo señalado se fue acercando, los temores de la señora Weston se vieron justificados con la llegada de una carta de excusa. Por el momento, con gran pesar y contrariedad por su parte, era imposible visitarles, pero confiaba en que más adelante, al cabo de no mucho tiempo, pudiera ir a Randall's. La señora Weston se sintió profundamente defraudada, de hecho, tanto como su marido, aunque había sido menos optimista que éste en lo que se refería a ver por allí al joven, pero los temperamentos muy entusiastas, aunque esperan mayor bien del que por lo general suelen hallar, no siempre pagan sus excesivas esperanzas con una depresión proporcionada. Generalmente saltan por encima del presente fracaso o comienza a renacer de nuevo en ellos la esperanza. El señor Weston permaneció media hora desconcertado y triste, pero enseguida se le ocurrió que era mucho mejor que Frank viniese dos o tres meses más tarde, ya que el clima sería más benigno y, por lo tanto, podría pasar más tiempo con ellos. Tales pensamientos le devolvieron rápidamente el buen humor, mientras que la señora Weston, que tendía más a la desconfianza, solo preveía nuevas disculpas y nuevos aplazamientos. Y además de la preocupación que sentía por lo que su esposo iba a sufrir, sufría también mucho más por ella misma. En aquellos días, Emma no estaba en disposición de preocuparse demasiado porque el señor Frank Churchill aplazara su visita, a no ser por la contrariedad que ello causaba en Randall's. Ahora no tenía ningún interés especial en conocerle. Prefería estar tranquila y alejarse de la tentación. Pero a pesar de esto, como prefería mostrarse delante de todos como si nada hubiese ocurrido, no dejó de manifestar tanto interés por el hecho y de intentar aliviar la decepción de los Weston como debía corresponder a la amistad que les unía. Fue la primera en hacérselo saber al señor Knightley, lamentándose cuanto era necesario. Y como a nadie los oía, tal vez algo más, de la conducta de los Churchill al retener al joven. Se extendió luego en las ventajas de la presencia de Frank Churchill en la reducida sociedad de Surrey. El placer de ver un rostro nuevo. El día de gloria que para todo Highbury representaría aquella visita. Y al terminar con más reflexiones sobre los Churchill, advirtió que se habían zarzado en una discusión con el señor Knightley. Y con un gran regocijo, se dio cuenta de que estaba defendiendo lo contrario de lo que verdaderamente pensaba, utilizando los argumentos que la señora Weston había usado contra ella. Los Churchill no han procedido bien, dijo el señor Knightley ásperamente. Pero me parece que el muchacho puede acudir a Randalls cuando le plazca. No comprendo por qué dice usted eso. Él desea venir a Randalls, pero a sus tíos no quieren prescindir de él. Yo no puedo creer que si él se empeña, no le sea posible venir. Es demasiado inverosímil creer una cosa así sin tener ninguna prueba. ¿Qué extraño es usted? ¿Qué ha hecho el señor Frank Churchill para hacerle suponer que es un hijo desnaturalizado? No creo que sea considerarlo un ser desnaturalizado el suponer que haya aprendido a prescindir de sus allegados y a preocuparse muy poco por todo lo que no sea de su agrado, como consecuencia de vivir con personas que solo le dan ejemplos de ello. Es mucho más natural de lo que uno desearía el que un joven educado por gente orgullosa, ostentosa y egoísta sea orgulloso, ostentoso y egoísta. Si Frank Churchill hubiera deseado ver a su padre, se las habría ingeniado para visitarlo entre septiembre y enero. El nombre de su edad. ¿Cuántos años tiene? ¿23 o 24? Es posible que uno cuente con medios para hacerlo. Eso es difícil de decir. Y usted, que nunca ha dependido de nadie, lo encuentra muy natural. Usted, señor Knightley, es quien menos puede opinar sobre las dificultades que surgen cuando dependemos de alguien. No sabe lo que es tener que abrérselas con ciertos carácteres. Es inconcebible que un hombre de 23 o 24 años carezca de libertad moral o física para hacer una cosa así. Dinero no le falta. Y tiempo libre tampoco. Por el contrario, sabemos que disponen abundancia de ambas cosas y que las despilfarra alegremente como a uno de los mayores holgazanes del reino. Continuamente oímos decir que él está en tal o tal balneario. Hace poco estaba en Weymouth. Eso demuestra que puede separarse de los Churchill cuando quiere. Sí. Hay ocasiones en que puede. Y estas ocasiones son siempre que cree que vale la pena. Siempre que se siente atraído por alguna diversión. No me parece bien juzgar la conducta de nadie sin un conocimiento profundo de su situación. Solo el que haya vivido en el seno de una familia puede hacerse cargo de las dificultades de cada miembro de ésta. Tendríamos que conocer Enscomp y el carácter de cada uno de los Churchill antes de pretender expresar nuestra opinión sobre lo que puede y no puede hacer el sobrino. En ocasiones quizá pueda hacer lo que en otras les resulte imposible. Emma, hay algo que un hombre siempre puede hacer si quiere. Cumplir con su deber. No valiéndose de artimañas y de astucia, sino solo con energía y decisión. El deber de Frank Churchill es dar esta satisfacción a su padre. Él sabe que es así, como lo demuestran sus promesas y sus cartas. Y si tuviera verdaderos deseos, podría hacerlo. Un nombre de sentimientos rectos diría inmediatamente a la señora Churchill. De un modo sencillo y resuelto, en beneficio suyo me encontrarán siempre dispuesto a sacrificar un gusto o un placer. Pero tengo que ir a ver a mi padre inmediatamente. Sé que ahora iba a dolerle mucho una falta de consideración como ésta. Por lo tanto, mañana mismo saldré para Randalls. Si le hubiera dicho esto en un tono decidido que corresponde a un nombre, no se habría opuesto que se fuera. No, dijo Emma riendo. Pero tal vez si hubieran opuesto que volviese. No podemos hablar así de un joven que depende completamente de otros. Nadie, excepto usted, señor Knightley, considera posible una cosa así. Pero no tiene usted ni idea de lo que es preciso hacer en situaciones en las que usted nunca se ha encontrado. El señor Churchill soltando un discurso como ese a su tío y a su tía, que le han criado y que le mantienen. De pie, en medio de la habitación, supongo, y alzándole a vos todo lo que pudiese. ¿Cómo puede imaginar que sea posible orar así? Créame, Emma. A un hombre de corazón no le parecería demasiado difícil. Se daría cuenta de que estaba en su derecho. Y el hablarles de este modo, desde luego, como debe hablar un hombre de criterio, de una manera adecuada, le sería más beneficioso. Le llevaría más en su consideración. Reafirmaría mejor sus intereses ante las personas de quienes depende que toda una serie de subterfugios oportunistas. Sentirían por él no solo afecto, sino también respeto. Se darían cuenta de que podían confiar en él. Que el sobrino que cumplía su deber para con su padre, también lo cumpliría para con ellos. Pero ellos saben, como lo sabe él, y como todo el mundo debe saberlo, que tiene el deber de hacer esta visita a su padre. Mientras se valen de los medios más bajos para irla aplazando, en el fondo no pueden tener la mejor opinión de él por someterse a sus caprichos. Un proceder recto inspira respeto a todo el mundo. Y si él orara de este modo, de acuerdo con los buenos principios, con firmeza y con constancia, sus mezquinos espíritus se inclinarían ante su voluntad. Lo dudo. A usted le parece muy fácil hacer que se inclinen los espíritus mezquinos. Pero cuando se trata de gente rica y autoritaria, esa mezquindad se hincha de tal modo que se convierte en tan poco manejable como si no lo fuera. Me imagino que si usted, señor Knightley, tal como es ahora, pudiera de repente encontrarse en la situación del señor Frank Churchill, sería capaz de decir y hacer lo que le recomienda. Y es muy posible que consiguiera lo que se propone. Quizá los Churchill no supieran qué contestarle. Pero es que usted no tendría que romper con unos arrancados hábitos de obediencia y de supeditación. Para quien los tiene, no puede ser tan fácil convertirse de pronto en una persona totalmente independiente y no hacer ningún caso de los derechos que ellos pueden reclamar para tener su gratitud y su afecto. Es posible que él se dé tanta cuenta como usted de cuál es su deber, pero en las circunstancias concretas en las que se haya, no puede obrar como usted lo haría. Entonces es que no se da cuenta. Si no se ve con ánimos para poner los medios, es que no está tan convencido como yo de que debe hacer este esfuerzo. ¡Oh, no! Piense la diferencia de situación y de costumbres. Quisiera que intentara usted comprender lo que puede llegar a sentir un joven de sensibilidad al oponerse abiertamente a las personas que durante su niñez y su adolescencia siempre ha considerado como sus superiores. No será un joven de sensibilidad, sino un joven débil. Si esta es la primera ocasión en que tiene que llegar hasta el fin con una decisión con la que cumple con su deber contra la voluntad de otros. A la edad que tiene debería ser ya una costumbre en él el cumplir con su deber, en vez de preocuparse tanto por si es o no oportuno hacerlo. Puede admitir los temores de un niño, no los de un hombre. A medida que iba adquiriendo uso de razón, hubiera debido despabilarse y liberarse de todo lo que fuera indigno en la autoridad que tenían sobre él. Hubiera debido ponerse la primera tentativa de sus tíos para que desairara a su padre. Si hubiera empezado cumpliendo con su deber, ahora no tropezaría con ninguna dificultad. Nunca nos pondremos de acuerdo sobre esta cuestión, exclamó Emma. Y no tiene nada de extraño. Yo no tengo en absoluto la impresión de que sea un joven débil. Estoy segura de que no lo es. El señor Weston no podría estar tan ciego, aún tratándose de su propio hijo. Solo que es muy probable que ese joven tenga un carácter más dócil, más condescendiente, más complaciente de lo que usted considera propio de un hombre perfecto. Estoy casi segura de que es así. Y aunque eso pueda privarle de algunas ventajas, le asegura en cambio otras muchas. Sí, ya lo sé. Las ventajas de estarse quieto cuando debería moverse, de llevar una vida de placeres y ocio, convencido de su extraordinario talento para imaginar excusas. Un muchacho puede sentarse tranquilamente a su escritorio para escribir una carta muy florida, llena de expresiones afectuosas y falsedades, con objeto de persuadirse a sí mismo de que ha conseguido descubrir el mejor método del mundo para conservar la paz de su hogar y evitar que su padre se queje de él. Sus cartas me molestan. Pues tiene usted gustos muy particulares. Al parecer, todo el mundo las encuentra bien. Sospecho que no son muy delacrado de la señora Weston. Es imposible que puedan satisfacer a una mujer tan inteligente y sensata. Una mujer que ocupa el lugar de una madre, pero que carece de la ceguera de una verdadera madre. Es en atención a ella que esta visita a Randalls era doblemente necesaria, y por esto ella debe de sentir doblemente el que no se produzca. Si la señora Weston hubiese sido una persona cautelada, sin duda el joven habría acudido, aunque no importase el que lo hiciera o no. ¿Ha pensado alguna vez su amiga en estas cosas? ¿Cree usted que ha razonado a menudo de este modo? No, Emma. Ese joven que usted cree tan amable solo lo es en francés, no en inglés. Puede ser muy aimable, tener muy buenos modales, ser de trato muy agradable, pero debe de carecer de aquella delicadeza propia de los ingleses para con los sentimientos de los demás. Seguramente no presenta este matiz. ¿Está usted empeñado en tener muy mal concepto de él? ¿Yo? En absoluto. Replicó el señor Knightley un poco contrariado. No tengo ningún interés en pensar mal de él. Estoy tan dispuesto a reconocer sus méritos como los de cualquier otro. Pero los únicos de los que he oído hablar se refieren solamente a su persona, que es alto y apuesto, y de modales finos y de trato agradable. Pues aunque solo pudiera alabársele por eso, en Highbury sería inapreciable. aquí no tenemos muchas ocasiones de encontrar a jóvenes de buen ver, bien educados y de trato agradable. No podemos ser tan exigentes y pedir que lo tenga todo. ¿Se imagina usted, señor Knightley, la sensación que producirá su llegada? No se hablará de otra cosa en las parroquias de Tomwell y Highbury. No se prestará atención a nadie más. No habrá otro objeto de curiosidad. Todo el mundo tendrá los ojos puestos en el señor Frank Churchill. No pensaremos en nada más ni hablaremos de ninguna otra persona. Espero que sepan ustedes disculparme si no me siento deslumbrado. Si es un muchacho con quien puede hablarse, me sentiré encantado de conocerlo. Pero si no es más que un charlatán, poco ocuparé en él mi tiempo y mis ideas. La idea que tengo de él es la de que sabe adaptar su conversación al gusto de cada persona y que tiene el don y el deseo de resultar agradable a todo el mundo. A usted le hablará de cuestiones de agricultura, a mí de dibujo o de música. Y así hará con todos, ya que tiene los conocimientos generales sobre todos los temas que le permiten seguir una conversación o iniciarla, según requieran las circunstancias, y tener siempre algo interesante que decir sobre todas las cosas. Esta es la idea que yo me hago de él. Pues la mía, dijo vivamente el señor Knightley. Es que si resulta ser como usted dice, será el sujeto más insoportable que haya bajo la capa del cielo. Vaya, a los 23 años pretendiendo ser el primero de todos, el gran hombre, el que tiene más experiencia del mundo, que sabe adivinar el carácter de cada cual y aprovecha el tema de conversación que interesa a cada uno para exhibir su propia superioridad. Que prodiga adulaciones adiestra y siniestra para que todos los que le rodean parezcan necios comparados con él. Mi querida Emma, cuando llegue el momento, su sentido común no le permitirá soportar a semejante fantoche. No voy a decirle nada más de él, exclamó Emma, porque usted todo lo toma mal. Los dos tenemos prejuicios. Usted en contra y yo a favor. No habrá modo de que nos pongamos de acuerdo hasta que lo tengamos aquí. ¿Prejuicios? Yo no tengo prejuicios. Pues yo sí. Y muchos. Y no me avergüenzo en absoluto de tenerlos. El afecto que tengo a los señores Weston me hace tener un fuerte prejuicio en favor suyo. Esta es una persona en la que apenas pienso una vez al mes. Dijo el señor Knightley con un aire tan molesto que movió a Emma a cambiar inmediatamente de conversación. a pesar de que no podía comprender por qué se enojaba tanto. Mostrar tanta aversión por un joven solo porque parecía de un carácter distinto al suyo era impropio de la gran amplitud de miras que Emma estaba acostumbrada a reconocer en él. Porque a pesar de la elevada opinión que él tenía de sí mismo defecto que Emma le reprochaba a menudo antes de entonces ella nunca hubiera supuesto ni por un momento que tal cosa le hiciera ser injusto para con los méritos de otra persona. era.